Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Esperando se encuentren muy bien y tomando en cuenta las medidas de higiene y limpieza para cuidar de nuestra salud. Y por supuesto, quedándote en casa. Mi nombre es Carly Roxely Llanes, laboro en el Centro Educativo de Fuerza Unido de la Comunidad de La Prista, Municipio de La Unión, Departamento de Copán. En esta oportunidad, impartiré la clase de Ciencias Sociales de tercer grado con el tema Primeros Auxilios. Ahora bien, niños y niñas, les haré una serie de preguntas, espero estén listos para responder. ¿Alguna vez has tenido un accidente? Probablemente sí, ¿verdad? Muchas veces de repente nos hemos caído, nos hemos cortado, entonces sí, probablemente hemos tenido accidentes. Ahora bien, niños y niñas, les haré una serie de preguntas, espero estén listos para responder. ¿Alguna vez has tenido algún accidente? Probablemente sí, ¿verdad? Muy bien, si de repente nos hemos golpeado, nos hemos caído, nos hemos cortado, excelente. ¿Qué has hecho para curarte esas heridas? Ah, muy bien. Se han lavado la herida con agua oxigenada, ¿qué más? Con yodo, se han puesto vendas curativas, excelente. ¿Qué harías si alguna persona tuviese un accidente en tu presencia? Muy bien, ayudarlo, ¿verdad? ¿Has escuchado hablar de Primeros Auxilios? Muy bien, todas tus respuestas. Déjenme decirles que hoy hablaremos de los Primeros Auxilios. A continuación, les presentaré un video sobre los Primeros Auxilios. Espero presten mucha atención y sean muy observadores. Primeros Auxilios Primeros Auxilios Primeros Auxilios Primeros Auxilios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los primeros auxilios son los procedimientos inmediatos que le das a tu hijo cuando ocurre un accidente, antes de que reciba atención médica y especializada. Gracias por ver el video. ¿Cómo identificarlas? En las de primer grado, la piel se pone roja y hay un poco de ardor. De segundo grado, presentan ampollas y dolor. De tercer grado, son las más graves ya que afectan piel, músculos y tejidos. ¿Qué hacer en caso de quemaduras? Cuando son de primer y segundo grado, aplica agua fría hasta que el dolor se calme. No es conveniente que cubras la herida con gasas o vendas, ya que la piel necesita respirar. No apliques remedios caseros como pomadas, aceites, mostaza, pasta de dientes u otros. Si la quemadura fue por exposición al sol, podrás aplicar cremas refrescantes. Si se han formado ampollas, no las revientes. Mejor consulta al médico. Si la quemadura es de tercer grado, acude al médico de inmediato. Machucones Son lesiones provocadas por aplastar alguna parte del cuerpo con objetos. ¿Cómo identificarlos? Por lo general se presenta dolor, enrojecimiento, calor e hinchazón. ¿Les pareció bonito el video? Ahora me podrían responder de qué tratan los primeros auxilios. Muy bien. Los primeros auxilios son un conjunto de actuaciones y técnicas de atención inmediata a un accidentado en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro hospitalario o asistencia médica profesional. ¿Me podrían mencionar situaciones de la vida cotidiana donde podríamos aplicar los primeros auxilios? Muy bien, todas tus respuestas. Ahora observemos. ¿Qué miran acá? Muy bien. Es una quemadura. ¿Qué son las quemaduras? Excelente. Las quemaduras son una lesión en la piel o tejido orgánico causada principalmente por la radiación solar, por el calor, puede ser también por la radioactividad, también por contacto con productos químicos. ¿Qué miran acá? ¿Qué miran acá? Muy bien. Muy bien. Tenemos también lo que son... ¿Qué miran acá? Las heridas? Las heridas son lesiones que rompen la piel u otro tejido del cuerpo. incluyen lo que son las cortaduras, las rayaduras, las picaduras, también le podemos llamar herida a lo que son las incisiones quirúrgicas, las suturas y también lo que son los puntos. Muy bien. Tenemos también lo que son las caídas. ¿Qué observamos aquí? Ah, un niño se cayó de su patineta, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué son las caídas? Las caídas son las consecuencias de cualquier acontecimiento que precipita al niño o la niña, a la persona, al suelo, en contra de su voluntad. Otra situación en la que podemos aplicar los primeros auxilios es en la fractura, como pueden observar en la imagen. ¿Y qué son las fracturas? Las fracturas son la ruptura generalmente de un hueso. Si el hueso rompe la piel, se le llama una fractura abierta o compuesta. Generalmente, estas fracturas se dan por caídas, por accidentes automovilísticos y también por lesiones deportivas. Ahora bien, ¿qué miramos en esta imagen? ¿Qué observan en la imagen? Muy bien. Esto es desmayo. ¿Y qué es el desmayo? ¿Qué es desmayo? El desmayo es una pérdida breve del conocimiento debido a la falta de oxígeno y sangre en el cerebro. Este episodio dura un par de minutos y usted se recupera de forma rápida. Ahora hablaremos de las acciones de primeros auxilios, ya que nos pueden ser de mucha ayuda. Debemos actuar con rapidez, pero conservando la calma. Número 2. Debemos evitar aglomeraciones de personas. Número 3. No mover a la persona herida, salvo que sea imprescindible. Bien niños, para aplicar los primeros auxilios es necesario contar con un botiquín. Ahora miraremos un video donde explica de qué trata el botiquín. Tanto dentro como fuera del hogar, es importante contar con un botiquín completo para brindar primeros auxilios cuando resulte necesario. El botiquín tiene que ser ubicado en un lugar accesible, conocido por todos, y debe controlarse el buen estado de los elementos periódicamente. Se recomienda que sea transportable, ya que debe poder llevarse donde sea útil. Los elementos básicos para armar un botiquín son Cabón neutro, para higienizar heridas. Alcohol y gel, para desinfección rápida de las manos. Termómetro, para medir la temperatura corporal. Guantes descartables de látex esterilizados, para no contaminar heridas y para seguridad de la persona que asiste al accidentado. Apósitos o banditas, para cerrar pequeños cortes o heridas en la piel. Algodón, para contener hemorragias. Gasas esterilizadas y vendas, para limpiar heridas y detener hemorragias. Antisépticos como yodo y agua oxigenada, para limpiar las heridas. Tijera, para cortar gasas, vendas o la ropa del accidentado. Cinta adhesiva hipoenergénica, para fijar gasas o vendajes. El botiquín también puede incluir los medicamentos utilizados habitualmente y que hayan sido recetados por el médico. Es importante incorporar en el botiquín un listado de teléfonos útiles. Para tu tranquilidad, Prevención Salud ofrece un servicio de emergencia a las 24 horas, los 365 días del año. Prevención Salud. El bienestar se elige. El botiquín es un armario donde guardamos los medicamentos, los instrumentos quirúrgicos que utilizamos para aplicar a los primeros auxilios. ¿Con qué materiales médicos debe estar compuesto el botiquín? El botiquín debe estar compuesto por los siguientes materiales. Tenemos alcohol, yodo, jabón, cinta adhesiva, gel antibacterial, termómetro, mascarillas, jeringas, ventas elásticas, pinzas y tijeras, pastillas contra el dolor, guantes látex. Estos son algunos instrumentos y materiales por los que debe estar compuesto el botiquín. ¿En qué lugares debe existir el botiquín? Debe existir en nuestras casas, debe también haber un botiquín en las escuelas, en las empresas, en las iglesias, y en cualquier otro lugar donde existan varias personas. Hoy hemos aprendido sobre el botiquín, los accidentes cotidianos en el hogar, y los primeros auxilios. Para poder concluir con esta clase, se les asignará una tarea, el cual consiste en dibujar un botiquín en su cuaderno, con todos los materiales que éste lleva. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido. Recuerda usarlas mediante bioseguridad, y te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!